Le aprecio mucho esta tarde, me acompaña, bueno, haya aceptado la invitación a venir a este estudio, la diputada Nitzia Gradías Ahumada. Eres muy amable por haber aceptado. Buenas tardes, Nitzia. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí platicando con usted. Gracias de nuevo por tomarme en consideración y encantada de estar aquí con usted. Oye, se están despidiendo. Supe que hubo una reforma, una reforma para que el día 1 de septiembre ya tome posesión la nueva legislatura, Nitzia. O sea, yo me había quedado con el 15 de septiembre en años anteriores, ¿sí? No, en esta ocasión es el 1 de septiembre cuando ellos ya oficialmente pues asumen el cargo y esta posición. Es decir, pues el día último es nuestro último día ahí en el Congreso y pues en el hecho de despedirse yo no lo consideraría como tal. Yo creo que aún quedan muchísimas cosas pendientes que no debemos de quitar el dedo del renglón, sobre todo que si son en beneficio de los honorenses, pues ¿por qué no darle continuidad? Fíjate que quise platicar contigo sobre todo porque ha habido muchas críticas sobre esta legislatura. De manera muy especial, nosotros nos preguntaríamos como sonorenses, perdón, nos preguntaríamos, bueno, ¿qué le dejan a los honorenses? ¿Cuál ha sido la agenda? ¿Cuál fue el cambio sustancioso? Hay un antes y un después, pero en el caso de Nitzia Gradías, yo vi que hubo varias iniciativas y que varias pasaron por tu parte. Yo quisiera que me dijeras entonces, pues para ti, ¿qué fue lo más trascendente? ¿Qué nos dejaste? Pues mira, yo te puedo hablar de números, diciéndote que presenté 15 iniciativas y 13 de ellas fueron aprobadas, me quedaron unas pendientes, pero la verdad es que yo creo que en la cuestión de números eso no es lo sustancioso. Como dices tú, ¿qué nos deja a los honorenses? Yo creo que ahí es la parte donde me quisiera enfocar y quiero decirte que nosotros siempre le apostamos al tema educativo. Es decir, la educación es la base y yo sé que usted cree en esto, por eso lo comparte, porque es la base de toda sociedad, es lo único que tenemos para cambiar y para mejorar las cosas. Entonces, nosotros le apostamos mucho al tema de las becas. El hecho de que usted como trabajador y como empleado y como empleador pueda facilitarles la oportunidad a sus empleados para que puedan sus hijos ser becados y usted a la vez pueda deducirlo de impuestos y pueda ser un beneficio para los hijos de, pero también para usted y para el Estado mismo. ¿Por qué? Porque le están apostando a la educación. Esa fue una de las principales reformas que nosotros hicimos. A ver, bueno, el tema de las becas es un tema ya muy antiguo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes no había becas garantizadas para estudiantes foráneos. Ahorita, un estudiante, de hecho, yo veía números de la Unison y gran porcentaje de los estudiantes son foráneos, es decir, vienen de los municipios más pequeños porque no tienen esa oportunidad educativa ahí, tienen un sueño y buscan su carrera aquí en la capital. Entonces, están en desventaja de una manera u otra con los estudiantes locales porque tienen que cubrir gastos de manutención, servicios, alimentación y demás, además de preocuparse por sus estudiantes. Es decir, yo soy de Sabuaripa, quiero estudiar contabilidad en la Unison y ¿dónde toco la puerta? ¿Para una beca? Porque no me va a alcanzar efectivamente. En becas y créditos educativos. Becas y créditos educativos tiene una ley, tiene un reglamento que dice cómo van a ir ellos priorizando para ver a quién le otorgan las becas. Entonces, dice, les vamos a dar becas a las personas discapacitadas, les vamos a dar becas a los hijos de madres solteras, a las personas de escasos recursos, pero también a los estudiantes foráneos. Esa es una posibilidad. Entonces, es un renglón que no existía. Así es. Porque el Instituto de Crédito Educativo y Becas y Estímulos, pues, existe desde hace 30 años. Sí, también. Y la verdad es que yo creo que estamos llenos de leyes en nuestro país, desde cero, de empezar las de nueva creación. También hay cambios radicales e importantes que se hacen mediante reformas. Es decir, le cambias, como dice usted, un artículo a cualquier ley y la modificas, pero la mejoras. Entonces, eso fue lo que hicimos a través de becas y créditos educativos. Bien. ¿Algo más que una de esas 13 más trascendentes que tú lo consideres? La otra es el tema del emprendimiento. Esa sí fue una ley de nueva creación. Esa sí nos costó muchísimo tiempo trabajarla y cabildearla con empresarios, con mismos emprendedores y demás. Le voy a contar. Casi me dices que te costó sangre, sudor y lágrimas. No, de veras que eso es como mi bebé y por eso lo cuido muchísimo. A ver, ley del emprendimiento. Sí. A ver, ¿qué es eso? ¿Sabía usted que no había una ley que protegiera a los emprendedores, que les diera derechos? A los emprendedores. Así es. A ver, primero, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es toda aquella persona que tiene una idea, un proyecto de negocio y que la quiere llevar a cabo, quiere abrir las puertas de su propio negocio y lo quiere hacer crecer. Es decir, no eres un empresario de toda la vida de abolengo, pero tienes una gran idea y la quieres convertir en un negocio para generar empleo y riqueza. Y ahora con esta ley, entonces, ¿cómo me protejo o garantizo yo que tengo una idea de poner una taquería, zapatería? En fin. Mire, nosotros en el tema del emprendimiento lo conjugamos mucho con lo que es la mejora regulatoria. Otra cosa que se escucha a lo mejor muy rimbombante y que no sepamos qué es, pero básicamente es que existan menos trámites, menos burocracia, que a la gente no la traigan de una dependencia a otra, dando vueltas, perdiendo tiempo y perdiendo dinero. Pero hay personas, fíjense, que tienen que pedir un día en su trabajo para ir a hacer trámites ante la dependencia de gobierno. Eso sí es cierto. Porque pierden todo el día, pierden todo el día. ¿Y qué pasa también? Que eso da mucho pie a lo que es la corrupción, porque existen los famosos coyotes que te dicen, oye, no vengas a hacer filas, dame tanta lana y yo te ayudo a sacar el trámite y demás. Entonces, se presta mucho también para la informalidad. ¿Por qué? Porque los pequeños comerciantes y todas aquellas personas que quieren poner su propio negocio, lo ven tan largo, tan tedioso, tan complicado, que dicen, mejor me voy a la informalidad. Así es, así es. Entonces, esa es la parte de la mejora regulatoria, pero en el tema... ¿Y tú crees que se va a garantizar esto? No existe una ley contra los coyotes, vaya, es algo ilegal, pero es una cultura ahí establecida, caramba, fuera de la ley, Litzia. Pues es que las leyes son para hacerlas cumplir, hacerlas valer, Javier, entonces a eso nos debemos de abocar, a darle continuidad, independientemente si se aprobó en qué legislatura, quién lo haya impulsado, es algo que beneficia a los honorenses. Y aquí lo importante entonces es dar a conocer este tipo de marco jurídico que sí establece un antes y un después, sobre todo, en referencia a lo que estás diciendo, porque los honorenses deben de saber ahora que tienen instrumentos que antes no tenían para hacer valer entonces X actividad engorrosa, por ejemplo, o que detiene la iniciativa de alguien por emprender, caramba, eso sí es cierto, eso sí es cierto. ¿Qué más, diputada? Y otra de las cosas es que la ley de emprendimiento es muy diversa, es decir, incluye muchas dependencias, habla desde la educación, cómo desde las escuelas necesitamos modificar planes de estudios, porque no sé si usted sepa y recuerde, pero yo creo que, al menos yo, yo estudié negocios internacionales, se lo digo por experiencia propia, y en la carrera a mí nunca me enseñaron a poner mi propio negocio, me enseñaron a cómo ser empleada de, pero no a yo emprender. ¿Negocios internacionales, dónde? En la UVM, aquí en Hermosillo, y les hice una beca. ¿Y no te dijeron cómo emprender tu propio negocio? No, la verdad. Bueno, pero estás hablando de negocios internacionales. Sí, 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 pero pues qué importante aquí la economía local, porque generamos entre el 70 y el 90% de los empleos, más que una maquila, son las MIPIMES, entonces qué importante apostarles a ellos. Entonces, ¿tú le apostaste a la juventud, a los estudiantes, a la gente de tu generación, porque eres muy joven, diputada? De cierta manera también a la preparación, al hecho de que existan mayores oportunidades. La verdad es que yo lo viví, andar buscando empleo fuera de mi estado, porque yo no creía que estaban las condiciones dadas para yo estar aquí. Entonces, eso es lo que a mí más me interesaba, que cuántos estudiantes están ahorita estudiando carreras fabulosas del futuro, que desde mecatrónica, biomédica y demás, están las condiciones dadas para que cuando ellos egresen puedan emplearse fácilmente. Tú dime. No, no lo están, porque no le apostamos al tema de la ciencia y la tecnología, no lo vemos como prioritario, lo vemos como algo de futuro, pero no es algo de futuro, es algo que necesitamos ahorita invertirle para ser competitivos en un futuro, para atraer la inversión. Tampoco nos seguimos tanto en la agricultura y ganadería solamente, ya llegó la industria aeroespacial, y precisamente el día de hoy ya inició su planta aquí a Amazon, en Hermosillo. Es decir, hay un viraje rumbo a la rama industrial. Y gracias a Dios, mire, dentro de lo malo, lo bueno, yo creo que la pandemia vino a forzarnos, a sacudirnos, a tener que voltear a ver los beneficios de la tecnología. Ahorita desde tu casa tú puedes emprender, puedes estudiar, puedes trabajar, puedes hacer muchas cosas. A través de la laptop. Cosa que antes no sabíamos que podíamos hacerlo desde casa. Ahora, hace unos días vi que tenías el bate en la mano, en un campo deportivo en tu tierra, allá en Cananea. Así es. Y tú lo estabas inaugurando, creo que fue una gestión tuya, un campo de béisbol ahí, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Pues mire, yo soy muy apasionada de este deporte, pero la gente de mi pueblo es aún más. Pero sobre todo, el hecho de contar con espacios deportivos. Ahorita usted sabe cómo está la cuestión de la delincuencia, la inseguridad, entre otras tantas cosas. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestros jóvenes estén utilizando su tiempo de una manera más sana? Y pues que estén conviviendo familiarmente los domingos. Quisiera, lo voy a invitar después, a un juego de béisbol, de softball. Allá en Cananea. Allá en Cananea, un domingo. Se ha encontrado todo el pueblo ahí. Todo el mundo, y es un solo espacio. ¿Cuántos habitantes tiene Cananea? 35 mil. Oye, ¿le cumpliste a tu distrito? Es decir, es Cananea, es Agua Prieta, es Naco, y es Fronteras. Y es Bacuachi. Bacuachi, me faltaba Bacuachi. Sí, sí, sí. Cinco municipios. ¿Le cumpliste? ¿Tú crees que le cumpliste a tu, a quien te llevó? Pues mire, yo le voy a decir algo y le voy a ser muy franca. Yo soy diputada plurinominal. Sí. Pero eso no me exime de querer trabajar con una región. Sí, pero tienes una representación, claro. Así es. Yo soy originaria de aquí de Cananea y yo sabía que ese era un gran reto para mí, el hecho de que a lo mejor la gente no me conociera, pero aún así yo darme a conocer, no por lo que yo pudiera decir de mí, sino por mis hechos y mis acciones ante ellos. Entonces, sí, me enfoqué mucho en el Distrito 7, para serle muy franca. Y sí estoy convencida de que ayudé. ¿Por qué? Porque de inicio, aparte de las leyes, tú cuando vas con las personas te dicen, oye, pero, están muy padres tus leyes, pero ¿qué me estás ayudando a mí? ¿Qué me estás trayendo tú a mí ahorita? Y allá en los pueblos chicos, Javier, lo que sucede es que muchas veces pensamos que los programas tan padres y tan beneficiosos siempre están en los municipios más grandes. Siempre están acá en Hermosillo. No baja para allá, no derrama para allá. Entonces, lo que yo me encargué... Sí, como que los convierte en sonorenses de segunda o de tercera, ¿no? Y no lo son. Claro. Entonces, lo que yo me encargué era de hacer llegar todos esos programas para allá. Todo eso que se estaba creando, ideando acá en Hermosillo, en Nogales, en Obregón, bueno, también que llegara a Bacuache. Que llegara una campaña para prevenir el embarazo a temprana edad en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes. Allá también que se lo ofrecieran a ellos. Esa fue una de las cosas. Y entre otra, pues fue esto de la obra. Acabamos de inaugurar un campo de béisbol, fue una gestión nuestra, un recurso que nosotros buscamos que se etiquetara en el presupuesto. Pero estamos por inaugurar una más, que es un aula, es un auditorio en un covach que está acá en Agua Prieta. Le voy a contar, allá usted sabe que el clima es, híjole, un día llueve, el otro no, neva. Y los estudiantes no tenían un auditorio. Entonces, todas sus actividades cívicas. Los estudiantes del covach. Del covach en Agua Prieta. Todas sus actividades cívicas las iban postergando. No, pues este lunes no, porque llovió. Y no, porque, y así. Y no las llevaban a cabo. Entonces, nosotros construimos un auditorio para 100 butacas, todo equipado para que ellos pudieran llevar ahí a cabo sus actividades. Bien, ahora, finalmente, ¿cuál es tu evaluación de esta legislatura? ¿La número qué? ¿60 y qué? ¿La que está terminando? Sí, 65. 65, sí, la que está terminando. ¿Cuál es la evaluación? Porque hubo una mayoría de Morena con sus aliados, pero en muchas ocasiones se dijo, pues, avalaron iniciativas de la gobernadora, lo cual, pues, se ve con cierta extrañeza, ¿no? Con cierta extrañeza, pero estoy viendo que muchos de ellos van a repetir. Inclusive la coordinadora de Morena, Cristina Castro, repetirá como coordinadora inclusive. ¿Cuál crees que sea el sello final de esta legislatura número 65? ¿Cómo la calificas? Yo puedo hablar por mí, yo no puedo juzgar a mis demás compañeros, pero para mí esta legislatura fue de mucho aprendizaje, fue de mucho crecimiento, fueron de muchos retos, fue de una nueva composición, nunca habíamos visto que se dieran las conformaciones de las bancadas de la manera en la que se dio en esta legislatura. Por eso te digo, fue un reto enorme, ¿por qué? Porque yo nunca había sabido de la presencia y la mayoría de Morena en un congreso, aquí en nuestro estado, y la verdad es que fue estar trabajando diariamente, estar conciliando. Yo pudiera decir, híjola, pues ellos tenían la mayoría, entonces nunca iba a pasar una iniciativa mía, pero pasaron 13. Entonces, algo bueno tuve que haber hecho. De tal manera de cabildear con ellos, hacerles saber de los beneficios, hacerlos parte de cada una de las iniciativas para que estas mismas se pudieran aprobar y que ellos vieran los beneficios, que no llevaban ningún color, que no llevaban ninguna persona detrás, sino que meramente buscaban beneficiar a los honorenses, a los jóvenes, como usted decía ahorita, a las mujeres. Bien, Nitzia Gradías, yo te aprecio mucho que hayas venido esta tarde aquí a este estudio de primera plana. Muchísimas gracias a usted por el espacio y la oportunidad. Bien, bueno, yo voy a hacer un corte, si regreso hay más noticias, por supuesto.